Seguramente tú, como yo, tenemos familiares que han tenido que emigrar a los Estados Unidos por diversas razones, ya sea profesionales, económicas, educativas o incluso personales. Sin embargo, sin importar estos motivos, han tenido que someterse a un difícil proceso de adaptación. Además del profundo temor que viven miles de inmigrantes por estar ilegalmente en el país, sin mencionar las complicaciones que deben cruzar al momento de pasar la frontera, también se enfrentan a un enorme gigante, la adaptación social. No todo es, aquí no es el país perfecto, como todos nos hacen creer en nuestros países, de que aquí es como que el país perfecto donde vamos a ser 100% felices y vamos a tener todo rápido y fácil. Bueno, tú venís y claro, hay dinero, pero para agarrar ese dinero tenés que trabajar muy duro y de lo que sea, limpiando, jardín, de lo que caiga. Pero eso es lo que los hace fuerte a los hispanos porque trabajamos duro para luchar, pero no, la verdad es difícil, cuesta. Y a mí me gustaría que todos entendieran eso. Sí me afectó a mí, me afectó emocionalmente, me afectó bastante el hecho de aceptar que ya no estaba en un país donde todos hablaban mi idioma, donde yo tenía que acoplarme a la nueva cultura, sí o sí, o sea, estaba en un país donde no nací yo. Yo diría también de que el cambio de comida, no sé, muchas cosas, pero la más difícil sería el idioma. Como con el racismo, de que uno se puede pensar, qué triste de que mucha gente se crea más que otras personas solo porque sos de un país diferente o porque tú eres de una raza diferente. Historias como Paula y Ludwin nos hacen ver que venir a Estados Unidos por el sueño americano no es tan fácil como parece y que muchas veces las expectativas quedan demasiado grandes al estar en este país. Si alguien quisiera venirse para acá o alguien que está en Guatemala o en otro país y que crea que venirse para acá todo va a ser fácil o va a ser perfecto, no lo va a hacer como no lo hacen pensar. ¿Es alguien aquí un doctor? ¿Alguien? Yo soy un doctor. ¿Estás? Yo estaba, en Guatemala. Yo vine aquí para una vida mejor. Una gran decisión, ¿eh? Yo vine aquí para una vida mejor.